Aquí y en China se sabe que la próxima presidenta es Claudia Sheinbaum Pardo y acaba recientemente de anunciar una nueva pensión que va de los 60 años a los 64 años y esto es muy aparte de la pensión para el bienestar que ya existe, la cual empieza desde los 65 años y ofrece un apoyo bimestral de 6 mil pesos que año con año va creciendo. En este video te voy a platicar cuál va a ser el monto que se va a fijar en esta pensión de 60 a 64 años para quienes va dirigida y cómo va a estar todo el proceso. Te invito a que te quedes hasta el final, pero que también a que reacciones a este video con un like, con un me gusta, con un pulgar hasta arriba para que me hagas saber si esta información te ha gustado. Después déjame saber tus dudas en la caja de los comentarios ya que desde hoy vamos a empezar a pues a mostrar lo que se viene para México, la 4T, el pueblo de México en los próximos seis años que va a continuar en el gobierno, la 4T, el pueblo de México mandando con más programas sociales del bienestar y todo. Hazme saber tu duda, es importante tu participación y después ya para arrancar, comenzar con esta excelente noticia que a millones de mexicanos va a beneficiar, pues comparte en el botón que está ahí, que dice compartir, dale clic para que de esta manera puedas difundir la noticia con tus conocidas, con tus conocidos a través de WhatsApp. Te da la opción ahí, picándole al botón, después de eso comparte la noticia por Facebook, porque es importante se sepa a nivel nacional y todo el pueblo de México esté bien informado, informada, para que pues estén al tanto de lo que se viene, ¿no? Porque se va a poner realmente bueno. El PRIAN está enojadísimo porque va de salida y está intentando replicar, copiar los programas sociales que los gobernantes de la 4T, los dirigentes, quienes representan al pueblo de México, han creado. Pero solo que el PRIAN no es concreto, lo hace simplemente para tratar de engañar y ganar votos. Eso es lo que se está viviendo ahorita en este esquema político que apenas va empezando y que seguramente se va a calentar en los próximos días de manera muy buena. Pero bueno, yo te estaré compartiendo todos los detalles, cómo vamos avanzando y también vamos a continuar con la saga del presidente Andrés Manuel, porque programas sociales que existen ahorita se encuentran en veda y no podemos enfocarnos en ellos. Hay que respetar la ley electoral y sin embargo, es necesario que sepas lo que están proponiendo todos los candidatos. Y en específico hoy, Claudia Sheinbaum anuncia esta nueva pensión de 60 a 64 años. Comenzamos. Lo que ves en pantalla es un artículo de ConectandoBienestar.com.mx, el cual narra tal cual todo lo que está sucediendo y de qué se trata esta pensión. Te invito a que te quedes hasta el final para que sepas tal cual como es. Vamos a ver un video del anuncio y pues vamos a comenzar. Dice, atención México, Claudia Sheinbaum ha desencadenado una nueva era en la política social con el anuncio de una pensión destinada a mujeres de 60 a 64 años, que en lo particular ya se hicieron cuentas y en todo México son más de dos millones quienes se encuentran en esta edad y no reciben ningún programa social. Y aquí es donde entra este programa que te va a estar aportando dinero directo y sin intermediarios, seguramente a través de una tarjeta del bienestar. Dice que esos movimientos imprecedentes, este programa de la 4T busca abordar las necesidades de más de un millón de mujeres que aún no reciben un apoyo social. Pero, ¿qué implica realmente esta nueva pensión? ¿Cómo se compara con las promesas vacías de la oposición que están buscando engañar? Sabemos que ellos votaron en contra de los programas sociales de AMLO y hoy quieren regresar promoviendo programas sociales que no van a respetar. Lo sabemos, ellos nada más quieren regresar por los fueros y volver a vender lo que era del pueblo de México. Ya lo vimos con el rescate que está haciendo el presidente de muchas empresas como la CFE, instituciones, aerolíneas, etcétera, las vías férreas, que es lo que se viene. Bueno, vamos a enfocarnos en la nueva pensión de Claudia Sheinbaum, que será de los 60 a 64 años. Por aquí se equivocaron, 60 a 64 años. Y dice Claudia Sheinbaum, en su papel de líder de la 4T, ha revelado un ambicioso programa social que planea implementar tras su victoria en las elecciones del 2 de junio. Si todo sale como se está planeando. En esa nueva pensión, diseñada para mujeres de 60 a 64 años, busca cerrar la brecha de apoyo social y garantizar que todas las mujeres en esta franja de edad reciban su merecido respaldo económico. En una jugada estratégica, Sheinbaum ha prometido un apoyo bimestral equivalente a la mitad de la pensión otorgada a los adultos mayores de 65 años, con el monto inicial de 3 mil pesos bimestrales. Este programa se posiciona como un paso significativo hacia la inclusión y la equidad. Claudia Sheinbaum no se detendrá con simples promesas. Este es un esfuerzo por conectar directamente con el pueblo, emprenderá un viaje con todo el país en solo dos meses, todo marzo, todo abril. Mayo va a ser un poco más de visitas, conferencias y un poco más limitadas, pero van a ser dos meses intensos. Y el mensaje de ella es claro, la 4T está aquí para quedarse y el poder ahora reside en las manos del pueblo. Van a haber muchos programas sociales, todos los que actualmente existen van a continuar, van a ser mejorados. Algunos de ellos ya van a ser derechos constitucionales y se van a emplear más programas. Por ejemplo, también está proponiendo que todas las personas que necesiten lentes van a tener acceso a unos de ellos gratis. Imagínate, vamos encaminados hacia programas de primer mundo que van a enfocarse en erradicar problemas hacia la población que normalmente ahorita están dándose y pues se van a solucionar para dar el otro piso. Por eso se llaman los segundos pisos de la 4T. Aquí está el video, lo voy a poner para que lo escuches y como siempre veas que nosotros aquí en Conectando Bienestar y Círculos Serrales, como siempre, con papelito en mano. Dale like al post, dale like al video y comparte. Es importante que todas las mujeres de México sepan. Vamos a escuchar. Este es un programa nuevo. Las mujeres de 60 a 64 años han dedicado su vida al cuidado de sus familias. Es hora de retribuirlas para que puedan gozar de mayor autonomía. Por ello, en mi gobierno recibirán un apoyo bimestral equivalente a la mitad de la pensión de los 65 y más. En 2025, un millón de mujeres de 60 a 64 años van a recibir este apoyo. ¿Se acuerdan cuando AMLO estaba iniciando su campaña para ser presidente en 2018? Pues es lo mismo ahora. Se ofrecieron en ese entonces programas sociales los cuales se cumplieron y ahora también están surgiendo otros que se van a cumplir. Sin más, vamos a continuar con una advertencia contra las imitaciones que está haciendo la oposición. Esto es muy importante, lo conozcas. Lamentablemente, en la arena política, la sinceridad a veces se ve opacada por imitaciones baratas. El PRIAN ha anunciado una pensión similar para los 60 años, pero sin detalles concretos. Esta falta de transparencia resalta la diferencia entre un compromiso genuino como el que acabamos de escuchar de Claudia Sheinbaum y tácticas vacías de la oposición que solo intentan ganar votos porque ellos votaron en contra de la pensión adulto mayor, votaron en contra de la pensión para personas con discapacidad, votaron en contra de la pensión para madres trabajadoras y muchos otros no querían ni becas y como vieron que AMLO la rompió y que ha sido todo un éxito su paquete de programas sociales y que con esto se erradicó la pobreza y que el pueblo de México está realmente feliz. Ahora quieren imitar, pero no les queda. Muchos, muchos están realmente despiertos y ven esta burda manipulación, pero bueno, cabe recordar un poco del pasado ya que es esencial destacar que el PRIAN fue elogiado por votar en contra de los programas sociales en el pasado cuando AMLO estaba llegando al poder y lo siguen haciendo, están votando muchas cosas en contra. Su intento actual de copiar las iniciativas de la 4T solamente plantea interrogantes sobre la autenticidad de sus promesas y resalta la importancia de que ahora elijamos con sabiduría. Sin más, ¿qué te parece esta pensión de 60 a 64 años? Te dejo el enlace al artículo que ves en pantalla y hacia este botón verde directamente en la descripción del video. Si estás en Facebook, está ahí arriba y dice más información. Si estás en YouTube, está ahí abajo y dice más información. Dale click ahí para que analices esto, pero sobre todo reacciona con tu me gusta, pulgar hacia arriba, comentario y compartir en WhatsApp y en Facebook. Porque ahorita necesitamos estar todas y todos los mexicanos y el pueblo de México unido. ¿Para qué? Para que continúe la 4T, pero con un segundo piso de mejora. Sin más familia, un gusto poderte informar, un gusto poderte servir. Nos estamos viendo en otro video. Cuídate mucho y hasta pronto.